Mi corazón, te canta adiós de tu fidelidad Cada día sobre mí Y hoy alabaré con todo mi corazón Eres fiel hasta el final Eres fiel hasta el final Eres Dios de toda la verdad Vestido en santidad Tomaste mi corazón Digno eres tú Venciste en la cruz Llevaste mi maldad Eres el rey de mi corazón El rey de mi corazón Jesús, eres tú El rey de mi corazón Y hoy alabaré con todo mi corazón Eres fiel hasta el final Eres fiel hasta el final Eres Dios de toda la verdad Vestido en santidad Tomaste mi corazón Tomaste mi corazón Tomaste mi corazón Digno eres tú Venciste en la cruz Venciste en la cruz Venciste en la cruz Venciste en la cruz Llevaste mi maldad Tomaste mi maldad Eres el rey de mi corazón Eres el rey de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.